¡Hola! Siempre te tengo guardado abajo del cajón de la mesa ¿Cuántas veces conversas de ese lugar te he sacado? Siempre estás preparado, listo para estafar A veces te has de buscar, no sabes dónde te han guardado Y la buzón, sos amigo, quién sabe cuántas manos Esta pala de esta botella, ¡comos a tomar un chavo! ¡A tu caer! Y comenzamos a cantar Canta la voz al cielo de enero Yo soy el sargento Aranda Y de ser por albertido Que me ha recibido el sargento A de ser por algo, chamigo A mí me van a respetar Y tenga bien entendido Que no me van a correr A tiro ni griterío Al que grite lo llevo preso Al calabozo allí presente Le aplico con el colincho la sensación De este vidente Soltame pues el sargento Yo no grito en la ocasión Total de llévame preso No te desprecupe tu imaginación Al calabozo allí respecto 4 Ay 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 ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Ay ay ay ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!